Hola, hola mis chicas bellas, ¿cómo están? Bienvenidas a mi canal, espero que estén muy, pero muy bien. Gracias por acompañarme en este nuevo video. El día de hoy no les vengo a compartir un diseño de uñas, mis chicas, solamente vengo a compartirles estos productos, estos hermosos geles que estuve recibiendo por parte de Neoreserved. Y pues, mis chicas, ellos me enviaron 8 hermosos tonos y es lo más nuevo que ellos tienen en su tienda ahorita. En cajita de información les voy a estar compartiendo en el enlace de su tienda y también mi cupón de descuento para que lo utilicen, porque ellos me dieron ese cupón, ese código para todas ustedes. Así que, pues bueno, aquí les voy a estar mostrando ya este tono que está divino. Son unos tonos muy, pero muy otoñales. Mis chicas, vean, este color está precioso y es como un rojo oscurito, muy bonito también, me encantó. Este tono está perfecto para esta temporada y también para la temporada de diciembre. Vean qué bonito tono, también vean cómo se manejan muy, pero muy bien. Y estos geles, chicas, como ustedes pueden ver, quedan a la primera, son de un paso, pero yo aquí le agregué dos capitas así bien delgadas y pues vean, ahí está el tono, ya un tono más oscurito. Me gusta cómo es que se ve así, pero ya pues ustedes lo pueden dejar con una capa o con dos, depende a su gusto. Aquí también, mis chicas, yo les mostré que estos geles dejan una capa pegajosa muy, pero muy delgada. Yo aquí voy a poner el top coat y ya al final les muestro cómo es que se ven las uñas con el top coat, con ese brillo finalizador, pero también les voy a estar mostrando cómo es que se ven otras cuatro uñas con el gel mate para que también ustedes vean qué bonitos quedan estos geles en un acabado mate. Vean, ahí yo les mostré este tono que está precioso, es un tono como azul oscuro, un azul frío, así muy bonito. Y me encanta, mis chicas, me encanta cómo es que se trabajan los geles estos de Neoreserved. Y vean, ahí ya les muestro que así quedó el tono. Aquí les muestro, chicas, este que tiene muchos, pero muchos destellos. Este gel, mis chicas, huele tan hermoso. Al momento de que yo abrí la botellita, huele bien rico. Y por ahí hay otro que también me estuvieron enviando con color muy delicioso. Vean el brillo que tiene este gel. Queda muy bonito, mis chicas, es un gel muy elegante. Muy lujoso, diría yo. Vean, aquí ya con una capa se vería así. Por ahí se me atravesó un pelito, pero pues no pasa nada. Como les comento, con una capa se vería así el tono este, pero yo le puse dos y aquí ya se los muestro. Vean, con dos capas así quedaría. Se ve muy bonito, la verdad, el tono muy elegante, como les comento. Perfecto para las fiestas. Y pues aquí les muestro el siguiente que viene siendo este tono. Ahí en la botellita ustedes pueden ver el nombre de estos geles. Vean, este es como un gris, como un gris dándole azul. También el tono está muy bonito. Y pues vean que la primera queda. Vean qué padre cubre. La verdad que están muy, muy bien. Y pues muchísimas gracias, Neo Reserve, por haberme enviado estos hermosos geles. Lo más nuevo que ellos tienen en su tienda. Y vean, chicas, aquí ya cómo se ve este tono en un acabado mate. La verdad que luce bien bonito, bien, pero bien precioso ese tono. Y vean, aquí les muestro este otro, que también es un tono muy de temporada. Un tono como ladrillo, dándole a naranjita. Me gustó también bastante este tono. Y pues bueno, vamos a aplicarlo muy bien para que ustedes vean cómo es que se ve. Y también para que vean cómo queda en ese acabado mate. Vean nada más qué hermoso se ve. La verdad se ve divino, divino. Aquí les muestro este, que viene siendo un tono color menta. También es un tono muy padre, muy bonito. Y vean, chicas, aquí vamos a aplicarlo muy, muy bien. Y mis chicas, vean, les pido una disculpa. No les pude compartir otro diseño para este mes patrio, que ya mañana, pues estamos a 15 de septiembre. Ya no les pude compartir, mis chicas, otro diseño. Se me hizo tan difícil, se me complicó mucho el trabajo. Y pues la verdad que ando muy ocupada. Pero bueno, espero compartirles diseños para Halloween. Esperando que les guste diseños de otoño. Y pues bueno, mis chicas, este... Ay, discúlpenme mucho, mucho, mucho. Y pues bueno, vean, aquí les muestro este otro. Ya casi terminamos, ya nada más falta uno. Vean, este tono está muy bonito. Un color perfecto para las uñas de los pies. Estos tonos a mí me encantan para las uñas de los pies, mis chicas. Hacen que tus uñas y tus pies se vean tan bonitos, tan frescos, tan finos. Y la verdad me fascinan estos tonos. Y pues vean cómo es que se ve. Ahorita lo vamos a hacer en un acabado mate para que vean cómo luce este tono. Pero pues ya mejor se los voy a estar mostrando al final. Para que ustedes vean cómo es que luce este en un acabado mate. Aquí ya les muestro el último que viene siendo este tono. Como un colorcito así, mostaza. Un tono muy padre también. Un tono muy, pero muy de temporada. Se usa bastante en este tiempo, mis chicas. Así que bueno, vean, ahí está este hermoso tono. Yo nada más aquí puse una capa bien delgada y vean que cubrió muy bien. Y pues ya no hizo falta que le pusiera otra capita porque este tono quedó bien bonito, bien parejito. Y pues aquí les muestro cuatro de los ocho tonos con el top coat. Y vean qué hermosos se ven. Pero vean los otros cuatro. Quedaron bonitas así en ese acabado mate. Me encantaron también. Y pues mis chicas, no se les olvide que en la cajita de información van a estar encontrando el link de estos geles. Y pues yo me despido, las quiero mucho y hasta la próxima. Bye.